Yo sé, yo sé mi tipo, tu chiquita Cada día es igual, por remerio posible Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito Don tu boca me dice que me está en el espalda Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale a la escena de ascenso Me saluda con una sonrisa Que es mejor que seré chico del apartamento sin conocer Desde mi pobre corazón salta Ese que le hago cartas noche y día que no puedo entregar Y el chico del apartamento sin conocer Es el que me hace cartamura y más Ese que yo te heces cuando es noche y día Eres solo je Ay mi amor Para que la goce en esta noche maravillosa Alfredo Yunda Esa es su orquesta ¿Cómo no? La última manera que me viene ahogando La gente se pregunta y no sabe qué es Un carro viejo que viene pintando Con llantas entreciclo y muerto de al revés Hay una esquina yo esperando Como siempre es una día fiel Mis amigas se están burlando Pregunta cosas de... Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Carcacha, paso a pasito No dejes de tambalear Carcacha, poco a poquito No nos vayas a dejar Siento algo que me mueva Un ritmo que me hace bailar Tome todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esa copia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y brinque, brinque con locura Baila, baila esa copia Un ritmo, ritmo sin igual Honey, se quede sentado Todos vamos a gozar Baila, baila esa copia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y brinque, brinque con locura Eso Para que lo goce bonito Yo soy un chiquito Todo chiquito Ok, ok, ok Buenas noches, buenas noches Ecuador Ya estamos por acá también Rindiéndose homenaje a nuestra península Por su descubrimiento Así que, más que nada también Nosotros por acá Con el lanzamiento volumen 14 Orquesta Líder Fan Así que, más que nada Ya toda la gente maravillosa Que ya está en la sala Felicidades a todos ustedes Así que, vaya compartiendo Y vaya bailando y gozando Como tienen que ser Con esa alegría, con esas ganas Celebrando el descubrimiento De la península de Santa Elena